El apartamentos Galatino está situado en la estación de esquí de Sierra Nevada, cerca del Telecillas Virgen de las Nieves. Todos los apartamentos disponen de wifi gratuita y aparcamiento gratuito. Los apartamentos modernos del Galatino tienen unas vistas panorámicas preciosas y muchos tienen balcón o terraza. Las cocinas disponen de lavavajillas, tostadora, cafetera y de todos los utensilios necesarios. También se incluyen calefacción y plancha. El complejo del Galatino ofrece guardaesquíes en el establecimiento. El centro de alto rendimiento en altura de Sierra Nevada, CAR, está a un paseo corto. También hay un centro deportivo y una piscina cubierta muy cerca. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com